Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy vinimos a Exponer Infieles. No sabemos qué nos vamos a encontrar en los celulares el día de hoy, así que quédense a ver este capítulo porque estoy segura que va a estar muy, muy interesante. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Y por qué tienen cara de que no? No, sí, sí. No, sí, sí. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo se llaman? Mimi. Mimi. ¿Y tú? Lucas. Mimi y Lucas. Mimi y Lucas suena como raro, ¿no? Como caricatura. Oigan, ¿qué onda? ¿Se quieren ganar dinero? Claro. Y ese, ¿qué significa? Pues sí. ¿Puede su cara? Sí. Yo sí. No, sí, está bien. Seguros. Mimi y Lucas. Ok, va, ¿qué les parece que les voy a ofrecer? Amigo, ¿por qué me tumbas? Yo, ¡ay! ¡Me tumbó! Oigan, ¿qué onda? ¿Entonces qué? ¿Sí juegan? Sí. Va, ¿les parece que nos ponemos un poquito de pie? Ok, Mimi, ¿qué te parece si comenzamos contigo? Claro. Va, vamos a revisar tu messenger a ver qué escondes ahí. ¿Quién es Pacuiman? El maestro. ¿Y tú, bonita, cómo has estado? ¿Por qué te dice bonita? Porque... Porque está bonita. Porque está bonita, ¿por qué más? Él sabe, él sabe quién soy. Sí, sí. Él sabe quién es. Y nada más que se saquéate por aquí, porque luego ya sé qué quiere hacer. ¿Por qué te dice? Él ya lo conoce. ¿Por qué te dice qué rico? Ah, porque le puse me la pasé acostada, porque era domingo. Y le mandas selfies. ¿Maestro de qué? Él me dio un curso en Michoacán, de Michoacán. Es que ya baila. Ok. Sí, se ve la harina. Bien, ¿cuál? ¿Y por qué le mandas tantas fotos a mí? Ah, porque le mandé un video y le dije que cuáles eran mis piernas, porque él me estaba revisando unos videos de baile también. ¿Quién es Brandor? Un pendejo. No sé. ¿Te cae mal? Pues es que le hablan seguido, como le digo que baila. A veces hace como presentaciones. ¿Qué le hemos de clase? Ok. Y seguido le hablan los pendejitos. Sí, me hablan como para ofrecerme trabajo de maestro o así, pero si veo que no me están ofreciendo nada, no les contesto ya. ¿Jorge? Tampoco sé, igual le puse X. Ah, hola. ¿Eric? ¿Por qué le borraste mi comentario? Es que era de mi primaria. ¿Tienes que saber mi publicación? Yo convertí un meme y él comentó algo, pero en mi alcance. ¿Qué comentó? Etiquetó una morra. No, nada. Y yo sigo, pues es mi publicación. Bye. Ok, y aparentemente está todo cool aquí. ¿David? Hay un week, ve, o sea, ni al caso. Wow, wow. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? ¿Por qué te pregó? A ver, no aguanta. Te mando foto, espérame. Dice, posición sexual favorita y tú depende. ¿Por qué? Y él dice, de. Para yo mismo, yo arriba. ¿Y él? Pero es que ni al caso. Pero piernas estiradas. Lo conocí en un cotorreo, pero es amigo, nada más. Síguele. Y él le dice, uff, y le dice, es que me gustan todas. Y le dice, ya me dieron ganas. Y ella, jaja, zafo. Y él, elijo. Dice, ¿por qué sacaste todas estas preguntas? Ah, es que me dijo que sí, si jugábamos verdad o reto. ¿Eligirías reto alguna vez? No. Vale. ¿Cuál es su objetivo? Tus nudes, conocerte más y sacarte plática, dice. Y yo, ok. Y luego le dice, ¿me mandarías nudes? Y ella, no. Y eso, no tomó esa confiesa tan fácilmente. ¿Quién es este? A mi ex. ¿Por qué no has borrado esa foto? ¿Por qué tienes fotos con tu voz? Porque me las volvió a pasar como respaldo del celular. Ay, me inyecté los labios. Oye, no hacen mamadas. No, igual. Pero igual fue ni al caso. Él sabe que me volvió a hablar, pero lo bloqueé y ni nada. ¿Giovanni? Giovanni. Ah, es un ex. Porque dice, hace un año que no baila el muñeco. Porque andábamos hace un año. ¿Qué significa eso? Pues no sé, yo le dije de qué hablas. Ah, de hecho, no sabía quién era. No tenías registrado su nombre. ¿Ya te olvidaste de tu muñeco bailador, te dice? Soy tu futbolista, mami. Ah, ya sé quién es ese pendejo. A ver, ¿qué dice? Él lo conoce. Claro que no, me he olvidado de ti, le dice ella. No, no, no. Él le dice, pues, yo de ti. A ella le dice, yo estaba súper enamorada de ti, pero tienes mucho trabajo y te dejé, neta sorrisas y te lastimé. ¿Por qué te disculpas con tu ex? Es que él y yo anduvimos un tiempo, pero él se tuvo que ir a sus prácticas como es futbolista. Y pues, él me dijo de que andábamos todavía. Le dije, no, ni al caso, vete. O sea, amor de lejos. Dice, te convertías en bestia, siempre fuiste bien fogosa. ¿Por qué digas que te pongas esas mamadas? Pues, porque fue mi novio, pero ni al caso, de hecho, ahí hablo de ti. Ok. ¿Quién es Vato? Es un güey que me hable y me busque, me busque, me busque, yo siempre le tiro a loco. ¿Por qué te dice, todo cabe en un jarrito y tú, pero aquí en mi cama no? Ah, porque dije que estaba acostada. O sea, que estaba el domingo, me dijo, ¿qué haces? Matías. Matías 2, ¿por qué 2? No, ese, ese mejor no, ese no lo... Pues, ¿qué tiene? No, que revísalo, revísalo. Es que entrena conmigo, pero no, ni al caso. ¿Eres de Michoacán? No, soy de Michoacán. ¿Y cuándo te regresaste a Michoacán? Hace como dos meses, estuve todo diciembre de allá. Ok, porque él le dice, ¿ya estás soltera? Él le dice, sí, amor de lejos, mi vato se regresó a Michoacán. Le dice, ¿entonces tengo carta abierta contigo? Claro que sí, desde hace mucho que me gustas, pero yo estaba de novia. Pero ahora estoy totalmente... A ver, a ver la foto, a ver la foto. No, amor, no. ¿Ese pendejo qué? O sea, ese estúpido te hablaba cuando tú y yo te había andado... Pero ni al caso. O sea, antes de que tú y yo... No, o sea, sí, nos tomamos un tiempo, eso está bien, pero pues no mames porque... Porque... O sea, no pasa nada. Tú y yo no andábamos cuando yo pasó algo con él. Como nunca me parece raro que no estemos juntos. Y él, ¿para qué perdemos el tiempo? Te veo hoy. ¿Se vieron? Le dice, claro, no perdemos el tiempo. Pasa por mí a la escuela y nos vamos. Me encanta tu idea, ya quiero verte. Vaya que sí nos traíamos ganas. Y él le dice, te juro que me encantas. Nos perdimos el tiempo, me agrada eso. No perdimos el tiempo. Toda esta semana le damos duro. Y él le dice, ya veremos, acabamos de vernos y ya quiero más de todo. Me encantó todo durante tanto tiempo, esperí, valió la pena. Esa merenar... ¿Ves? Ahí dice que no pasa nada. Me convierten todo. ¿Cuánto yo no estaba mal? Sí, le digo. Y él le dice que le encanta pasar el tiempo con él, que la vuelve loca. Ya después de... Ya después le digo que ya en él casi no... Otra vez le dice, esta semana fue increíble. Nunca creí que tuviéramos tanta química en la cama. Tenía miedo que esto no funcionara. Pero a ver, ¿ustedes dicen que terminaron? No, sí, pero duramos como un mes. Duramos como un mes en break, o sea... Espérate, déjame hablar, güey. ¿Y en ese mes no estuviste tú con nadie? No, yo no estuve con nadie. Ay, yo no sé, yo no sé. Yo nunca le revisé el celular. Él siempre según desconfía de mí y no sé. Ah, pero o sea, ese pendejo te está mandando mensajes... Pero, a ver, ahí te va. Te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Él y yo estuvimos saliendo al tiempo que tú te fuiste. Ay, ¿por qué con ese pendejo viendo tantas pinches personas alrededor? ¿Por qué él me trataba cuando lo conoces? No, sí, sí, yo conozco a ese vato, no en persona, pero ya había seis personas. O sea, y ese vato siempre le tiró el pedo, ¿por qué? ¿Qué te parece si le hacemos oficial? Le dice él, somos el uno para el otro y la verdad me lo paso súper bien contigo. No, 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 no. Ay, le digo que no quiero. O sea, ve. Sigue disfrutando de tu bello cuerpo y después metemos sentimientos mientras seguimos metiendo otra cosa. Y luego vuelvo a pasar el tiempo, vuelvo a pasar el tiempo, vuelvo a pasar el tiempo. Oye, ¿qué onda? ¿Ya no me quieres ver? Cree que estábamos bien, algo hice mal. Él le dice, perdón, creo que no es una buena idea que nos sigamos viendo. Ahí le estoy diciendo que ni al caso. No quiero fallarle el por qué. Pensé que teníamos algo especial. ¿Dónde haces esas mamadas? O sea, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera pasaron tres días que tú y yo habíamos tomado un tiempo y ya te vas a revolcar con ese pendiente. ¿Tú me respetaste en ese tiempo que no estuviste? Ay, a huevo, yo sí. Ahorita vamos a ver si es cierto. Ahorita que veamos, a ver si es cierto. A ver si es cierto, porque ahí le estoy poniendo un alto control. ¿Bebé, quién es? Ah, una amiga. Ok, va, aquí está su celular, hacemos entrega de los 300 pesos. Gracias, ahora sí, Lucas, vamos a ver tu celular. ¿A dónde vas? No, pues ya me voy. Dame tu celular, güey. Dame tu celular. Es más, yo no lo voy a revisar, que lo revise ella. Ok. Y revísale todo porque es bisexual. Ok, vamos a ver, Messenger. ¿Quién es César? Un amigo. La madre me siento el 2012. ¿Por qué tienes sticker? Ah, somos compas, ni más. Hay corazones. ¿No tomaste algo? Fuiste a checarte. Guacha, es que se dice que se ve lastimado esa vez. Me duele todo, papu. Hola, guapo. ¿Eso qué, güey? Así nos llevamos, él y yo. Somos un amigo. Ok, voy a ver qué fotos hay. Pobre, te encuentro en Chile. Él le dice, hola, bebé, ¿cómo has estado? Él le dice, bien. Él le hace conversaciones, son como de hace un año. Son como de hace un año. ¿Qué pedo? ¿Por qué te mando fotos de su abdomen, pinche guango, güey? Chícalas bien, chícalas bien. Son de hace un año esas conversaciones. Está bien aguado a la bestia. Son de hace un año esas conversaciones. La novia del pinduino, no sé, pero está fea. ¿Por qué tienes una foto de una morra encuerada, güey? ¿Esto qué? Es una amiga de... ¿Esto es un grupo? O sea... Es un grupo en el que son muchas personas. De hecho, si te das cuenta... ¿Quieres que yo subo una foto de mis chichis con diamantina? Es una pinche morra que subió fotos de esas ridículas que se toman con globos. Pero se la están mandando y tú la viste. Y tú le contestaste. No mames. Grupo Marrano. ¿Quién está en este grupo? También son grupos que se hacen en Messenger como los de guapo. Ay, solitos se hacen de seguro. Pues me meten, ¿qué quieres que hagan? No hice nada. No mandan memes. Yo casi ni siquiera comento. Ok. ¿Monce? Ella fue una chava de la que estuve enamorada hace mucho, pero pues ya nada que ver. ¿Ya te había contado de ella? Creo que no. ¿Alex? También es otro amigo. Te amo, ya sabes. ¿Cómo que te amo? Ah, es un compa. Y bebé. Ni siquiera tuviste de a mí, güey. Feliz Navidad, chichico de mi corazón. Es que se parece al de Enchufe TV. Ni al caso. Le digo chichico, se parece, revisa las fotos. ¿Y por qué corazones? ¿Qué necesidad? Ah, si nos llevamos, él y yo. ¿José? A ver, te lájate tantito. ¿Genero? También es otro amigo. ¿Por qué tienes un fueguito, güey? Porque a veces con... Solo tienen exótica, pero no crees que es la gran cosa. ¿Tesa? También otro amigo. Ah, no, esa no sé qué... Es morra, güey. Ah, es que estaba buscando trabajo y le mandé su visitante. En Facebook. ¿Tania? Sí. ¿La saludaste o te ignoró? Ni te... Ni te compuesto, güey. Porque son de trabajos que andaba buscando. ¿Qué más? También una compañera de la UNI. ¿La saludaste ni te hizo caso? Una compañera de la UNI. No es que me haya acordado, simplemente nunca te he olvidado. Es una compañera de la UNI. Ay, de seguro no te voy a... Yo no le digo eso de mis compañeros. Tengo amigos de la primaria, hazme el favor. Solo somos... Ve las conversaciones, por Dios. ¿Cuánto tiempo más estarás? Perdón, bebé. ¿Perdón, bebé? Ni siquiera dejas que yo te diga, bebé, no mames, te estoy hablando, güey. Es muy ensaquerada. Tú le dices, bella hermosa. Así es que sí, así es. ¡Gracias! Ok, bebé. Saluda a todos. ¿Le estás mandando corazones? Así un p***o, ok, que no mames. A mí no me mandas corazones. ¿Cuál es la conversación y tiene nada? A mí no me mandas corazones. ¿Quién es mi perrita, Fab? Ah, también otro amigo. ¿A poco tenías novio? Sí, un año de relación. ¿Soy el único que llora cuando quiere mucho a alguien? Cuando has llorado por mí, es ridículo, güey. Solo comenté que si me dabas unas M.M.Hadas. D.P. ¿Qué tip? ¡Eres un marrano, güey! ¿Por qué te estás yendo? Es que él puso su aplicación y su novia me comentó. Le comenté eso y su novia me eliminó el mensaje, como que se enojó. Y le puse, güey, no mames. ¿Eso qué tiene que ver con las mamadas de Pitón? Es que él y yo nos llevamos así. Igualmente de miedo. Él y yo nos llevamos así. La tigo me quiere dar en la madre. Eres un puerco, güey. Así nos llevamos así. Ojalá te den la madre, güey. Y yo te voy a curar después, idiota. Es cierto, es cierto que también me equivoqué los viernes. Es un pavoso, güey. Está loco. Cuando regresas, está el viernes. O sea, ojitos de coraje. Ok, vamos a salir de aquí. Ay, espérate, ¿quién es Pau? Pau qué. En serio, eres el primero en la lista, corazón. Ya sabes, bebé, besitos, sí, corazones, sabes que estoy bien leal. ¿Qué pedo? Me comentó que iba a poner un negocio y le dije, pues... Y tú le estás contestando, güey. Pues sí, fue lo que le... Estás viendo cuántos vatos me están tirando el pedo y les tumbó el rollo. Ve lo que le comento, no dice nada. Le estás contestando corazones, estoy viendo. ¿Qué es lo que le manda? Te estás alterando el chile por nada, no mames. Tanto que me naces de pedo a mí por los datos que me tiran a la onda. Ah, no, o sea, sí, pero tú te metiste con un pendejo que estaba tirando el vato. Tú siempre estás viendo mi celular, güey. ¿Cuántas veces has visto que yo les digo que me metí con ellos? O sea, son... Pues porque no lo dicen, nada más lo hacen, de seguro. Ni siquiera nos vemos. Yo no tengo jueguitos con nadie. Y con el pendejo ese, y también el otro lado del puto futbolista. Eso fue hace un año, no mames. ¿Por qué va a que te siga hablando? ¿Viste lo que le contesté? Lo mandé al chile, lo boté. Al puto hace mucho, no mames. Eres un ridículo, güey. Ah, tú una loca. ¿Viste que está hablando así, baboso? Tampoco te pases de mamón. Ok, las fotos están en... Ah, él nunca me deja ver su celular, yo la nota me pongo de idea. No, son... Vete a la galería. ¿Aquí ya se abre o no? No, no son... Igual se está encargando. A mí no me has mandado todo eso, güey. Aquí no me has foto de tus pies. Ok, es que en galería cargan más rápido, ¿no? Sí, en galería cargan más rápido. Ok, ¿y estas fotos aquí se las mandaste? A nadie se las mandé, a nadie se las mandé. Ay, no. ¿Y por eso te tomaste todas para elegir una y mandársela a alguien? ¿Ve mejor directamente de galería? Ok, pero aquí hay fotos también. Si quieres, revisa aquí y luego me voy a la galería. ¿Esto qué, güey? Trasero. Son de los que mandan en guarda. ¿Y por qué no las borras? Porque me va a moquear. ¿Tú cuando viste que me mandan algo y yo te la tengo en fotos? ¿Esto trasero a quién se la mandaste a ti? Qué marrano, güey. Un chico de los prietos, no mames. No es mío, no es mío. Ay, no. Yo te lo conozco, güey. Claro que sí, es tuyo, güey. Era tuyo. Eres un marrano, güey. Te dije que tú le haces una nota. ¿Y por qué te estás solalada? ¿Me tienes miedo o qué? No, pues no mames, ¿no tienes por qué pegarme? Claro que sí. Pendejo. Tengo todo el derecho. No me estás hablando así, güey. Ok, vamos a ver la galería. Pobre de ti que veo un chile que no sea el tuyo, güey. Te vas a ver. ¿Qué es eso, güey? ¿Aún no te llega la otra? No, maldita señal. Cuando tengas chance, manda. ¿Esa tú se la mandaste, güey? No, me la mandó a mí. No es cierto. Esta es tuya. Este es tuyo, güey. ¿De qué te estás riendo? En WhatsApp. Ahorita la vas a ver. ¿De qué te estás riendo, güey? Por eso nunca me dejas agarrar tu celular, ¿verdad? ¿Cuál loca? Estoy viéndolo aquí. No soy la única. Ella es la esposa de un amigo. Qué asco. Trabaja como actriz porno. Eres un enfermo, güey. ¿Y por qué tienes fotos de la esposa de tu amigo? Porque las mandan a un grupo de WhatsApp y me llegó. Ni siquiera a mí me mandas fotos de tu panza, güey. Ni siquiera. ¿A qué me tienes a mí? ¿Para qué quieres fotos? ¿Y por eso se las mandas a otra gente, o qué? No, ellos no me tienen. Eres una envergüenza, güey. Me das asco. Ok, 300 por WhatsApp. Ok, punto. ¿Quién es? Fue a comer, o sea, ajá. Con su prima sin miedo al que dirá. ¿Qué? Es un grupo de WhatsApp también, ahí ni comento nada. ¿Es cierto que se comen entre primos? Es un grupo de WhatsApp. Yo sí me la dejaba, pero nada de Los Ángeles. Ni hablo nada ahí. ¿Y por qué no te sales? Porque a veces se organizan fiestas y fue el rollo. O sea, aquí en este grupo solo hablan del sexo que tuvieron con sus primas. Sabe, yo casi no me comento, me meto a ver los grupos de WhatsApp. ¿Cuántos mensajes has visto? ¿Loba tiene PA? Todos tenemos PA. Ya dejen de usarlo para atacar. Yo no. ¿Quién es Loba? Una amiga que se metió con... ¿Cómo eres amiga de gente así, güey? Me hablan nomás. Me hablan. ¿Y tú les contestas, a huevo? Ni modo que no. ¿Me puedes dar mis celos? Hazte para allá. No, no te voy a dar nada. No, ya. ¿Quién es Gen Aro? El mismo de Messinger. Me voy a comer a una morra y apenas me doy cuenta de que ven primero de seco. Ay, ¿qué hace? ¡Eres un marrano, güey! Hazte para allá y no me importa. ¿Cómo eres amigo de gente así? Y tú le dices, pues si ella quiere y alcanza el timbre y aguanta, pues hazte. Tú has hecho lo mismo, entonces. No te voy a responder eso. ¿Quién es? No recuerdo. Un compa que no recuerdo de este... Su número, pero son puros stickers. Es un idiota. O sea, no le puedes preguntar. Y tú le hablaste. Es que él tenía... Ivo, Ivo, rara, rara. Una amiga también. Entonces, ¿por qué le preguntas dónde está? Porque... ¿Qué te importa? Me marcó para preguntarme cómo voy a llegar a un lado. Y ahí vas tú. No tiene celular, no tiene internet, seguro. En ese momento no tenía, nomás tenía... Y te está hablando por WhatsApp, no seas pendejo, güey. Me mandó mensaje para preguntarme cómo llegar a un lado y yo solo le respondí. Anda quemándose. ¿Quién es en este grupo? Son grupos viejos. Archiva dos, dos. ¿Por qué archivaste padrino? No, ya. Hazte la... Hazte la... Hazte la... Hazte la... Y dice, por dónde vienes, claro, nos vemos en la misma hora de siempre. Ya tenía ganas de verte, guapo. ¿Es un hombre? Sí, es un pinche hombre, la neta. Estoy seguro que la vamos a pasar genial, como siempre, extrañando tu paquete. Yo te la quiero ch... Eres la mejor, ¿verdad? Siempre te la rifas. El mejor. La verdad, siempre te la rifas. Mi paquete también te extraña. Yo también... Quiero venirme a la boca. ¿Eso qué, pendejo? No, no, no. Ya quiero que... ¡Pinche locas, güey! ¡Pinche locas! Sí, a huevo. Poniendo en el cuerno imbécil, güey. Tanto que dudabas de mí. Ella quiere que le ponga los testículos en la cara. Amiga, güey, amiga, güey. Amiga, ¿quieres qué? Ojalá pudieras mojarme alguna vez, güey. Que no fuera con agua. Es un idioma, güey. Vete de aquí, pendejo, vete. No te quiero ver aquí. No te quiero ver aquí. No te quiero ver aquí. Sí, no te quiero ver aquí. Sí, no te quiero ver aquí. ¡Que te vayas de aquí, pendejo! Si no quiero, ¿qué? ¿Me vas a correr o qué? Pende, ya no. No, 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 no. Quien sacó la... ¿Quieres tu dinero? No, ¿cómo? Y no me vuelvas a pedir dinero para nada, pendejo. Que yo te estaba pagando la escuela. Yo, mam... Yo muriéndome en la escuela, en el trabajo, tengo tres trabajos por ti. Él no era de aquí. Él está en Michoacán y yo tengo tres trabajos para mantenerlo, para darle la escuela. Él no trabaja. Yo me la paso en la oficina, doy clases, doy trabajo en la noche. En el mensaje que leí con... Padrino, porque había otra, parece que él cobraba como por acostarse con ellos. Es que él siempre tiene dinero para todo, menos para cuando salimos. Y yo siempre soy la que paga todo. De verdad, yo siempre confié en él y nunca le revisé nada. Él estaba bien desconfiado de mí todo el tiempo. Nunca creí que hiciera algo así. Va a estar mejor sin él, créeme. Y eso dice que yo no hice nada. Yo de verdad lo respeté toda la relación y... Cuando no estuve con él, el tipo se me acercó, el tipo tenía años buscándome. Me trataba de lo mejor, él me trataba como princesa. Y cuando llegó él, yo lo di todo por él. Bueno, amigos, pues... Lo que se ve no se juzga, ¿no? A veces... En la vida nos vamos a encontrar con personas muy aprovechadas. Que solo nos quieren utilizar. Que van a buscar sacar aquí, sacar allá. Sin involucrarse sentimentalmente. Solamente quieren conseguir algo a cambio. Ya sea sexo, sea dinero, sea trabajo, un ascenso. No lo sabemos. Creo que hay personas de todo tipo. No hay que descartar que siempre va a haber personas malas. Y siempre va a haber personas aprovechadas. Vamos a continuar. Amigos, ¿ustedes son pareja? No. ¿No? ¿Están quedando? Algo así. Es que fuimos, pero estamos... Ay, ya la llevamos. Ay, ya entendí. Fueron novios, terminaron. Pero se extrañaron sus cuerpos y decidieron regresar. Ah, no exactamente. Simplemente nos tenemos mucho cariño y queremos intentarlo. El último viernes. Oigan, ¿qué onda? ¿Se quieren ganar dinero? Ah, no sé. Yo digo que vamos a ver si vale la pena que regresen o no. ¿Sí o no? Aquí se decide todo. Porque si ya están planeando en regresar, si te cacháramos a ti, para hacer otro, ¿tú quisieras regresar con ella? No. ¿Y tú? No, pues yo obviamente no quisiera regresar con ella. Ah, es muy interesante. ¿Y cómo se llaman? Yo Darla. ¿Qué? ¿Cómo se llaman? Roberto. Roberto. Ey, ¿qué onda? ¿Entonces qué? ¿Jugamos? Voy a hacerlo bien rápido. Es que la verdad yo tengo prisa. ¿Yo prisa? A ver, Darla. Sí, va. Termino contigo así rápido. Va. Ok. ¿Aquí? Sí, aquí. Es que para que no se presione y no corra. Aquí está. Mira, voy a hacer un sándalo de más. Voy a empezar con las fotografías, porque no digas. Ok. ¿Te hiciste la lindoplasia mía? Ay, no, ojalá. No, es mi nariz. Está chueca. Ganas, no me faltan. Puras fotos con él. Eso quiere decir que no lo has superado, en efecto. ¿Qué es esto? Es un dedo. Es un dedo. No sé por qué tengo que superar su dedo. ¿Seguro? Sí. Porque este dedo no tiene uñas. ¿Esta foto? Es mi mamá. Se parecen manchis. Wow, qué joven. ¿Y a quién le mandó esa foto a tu mamá? No, ni idea. Ok. 200 por tu mensajer. Sí. 200. ¿Quién es padrote? Ah, es un amigo. Es que hace mucho así. Así me llevo con él. ¿Para qué eran los cabellos? Y tú son de una morra que le hice brujería. Ahora está embarazada. Ya ni me acordaba de eso. ¿Se hiciste brujería? No, no, no. Es que tengo una amiga en el salón. Y el otro día le corté un mechón de cabello. Y lo guardé en un libro. Entonces el libro yo lo presté. Se me olvidó. O sea, eso ya fue hace mucho. Y después me preguntaron qué rollo con ese cabello. Pero, o sea, tú... A ver, no estoy entendiendo. ¿Ella sabía que se lo cortabas? Sí, sí, sí. Pero no le iba a hacer nada. Nada más es mi amiga. Ok, Enrique. Es un amigo. Es mi mejor amiga. Mi, mi, mi amiga. ¿Qué dice un amigo? Perrilla anal. Así se puso uña. Así se puso uña. Le manda screenshot de tus conversaciones. Es mi mejor amiga que estira. Sí, mis amigos son contados. Igual verá quién le clavo el celular. ¿Quién es Aispurro? Aispurro es un compañero en el salón. Pero mira, o sea, me mía mucho en la descripción. ¿Y por qué te dice volviste con tu novio? Pues no le contesté. ¿Qué le importa? Yo tomaré como un sí. ¿Ya llegaste a tu casa, bebé? Es que siempre... O sea, nos hablamos así. Nos somos bien llevados, pero... Y le dices, el primero en tiempo es el primero en derecho. Ah, es que también no recordábamos una frase de derecho del parcial semestre 4. Y ya me acordé. De hecho, fue la frase que te dije que no recordé durante mucho tiempo, todo el día. Y ya después recordé. Y se la... No estás diciendo que volviste con él porque tiene más derecho de estar contigo él que Aispurro. No, no, no. ¿Cómo se llama? Aispuro. Aispuro. Juan, el sínalo, el sínalo, el sínalo, lo sé, es de sínalo. Se mandan fotos. Ay, pero fotos sé que es de mi amiga. ¿Eres tú, tira en el piso? Es que ese fue en el semestre pasado, yo me la pasaba dormida. ¿En el piso? Sí, en el piso. Me sentía mal todo el día, mal dormida. Tiraba con el piso. Ok. Es un conocido de una fiesta. Así se ve mejor. ¿Quién? Pues somos él y yo. ¿Eres tú? ¿Es ella? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Y esa mamá? Pues... Fue algo que pasó, pero al ratote. Tengo que explicarme qué. A ver, ¿me dejas chica rápido? A ver. Ay, no. A ver. Le dice, hey, qué pedo, vamos a robar este film. ¿Y tú qué día? El día que puedas, el día que no andes con Dora la exploradora. Ese eres tú. Soy yo. Yo no lo dije, él lo dijo. O sea, ¿y qué pedo aquí? Y luego, él le dice, hoy, sí, y luego me lo quito de encima. O sea, no lo defendiste. Pues, es que se me salió. ¿Qué pasa con ese vato? O sea, sí pensaba salir con él. Pero, ¿por qué? O sea, quitarme de encima a mí para salir con él. Y luego dice, vamos, tengo muchas cosas que contarte y seramos fósiles y ya andamos pedos. Y tú, pues, vamos a otro lado, ¿no? En plaza hace mucho ruido y no está cool para hablar. Es que no me gusta platicar. O sea, me gusta más como un bar tranquilo. Pues, eso puede ser después. Primero en la plaza para que las cosas ruedan mejor. Va, ya nos vemos. No vayas a llegar a tu novia amargado. Y dile, cortes el pelo gay. No mames. ¿Por qué te copias el peinado? No mames copiarte el peinado. Pues, eso dicen. Yo no. Güey, ¿quién se hace puñetas, la neta, güey? Pues, lo conocí en la fiesta de Denise que te dije que iba a ir en el departamento. Y no se hablaste acá. Pues, él me habló, se le pasó conmigo una noche. ¿Y por qué le contestas? ¿Por qué no mandaste a la b...? Pues, porque me cayó bien. Te cayó bien, quería puras pendejadas, ¿no? Y luego tú le dices, obvio, no, no sé, desde que me conoces me copias hasta los colores que me lo tiño, está raro. La mamá de acá. Pues, es que sí, nada más me tiene el cabello de algún color y tú, ay, yo también no quiero ese color. Ay, amiga, perdón, está bonito. Me robó, me robó, hasta cuatro días que me lo pintara verde igual que tú, porque yo me lo quería pintar más. Y me hice cambio de look en pareja y eso está bonito, mira. Sí, está... Que no querías que me lo pintara verde. Y me estuviese cagueti el palo. Me estuviese cagueti el palo, te mandabas otro, ahí tengo la evidencia de que decías, ah, pintatelo verde, ya me lo pintó verde más claro. Pinche pandroso, sin estilo, ya mejor hazme caso a mí. ¿Y tú por qué vería a él? Porque yo soy tu mejor opción. Ella, ¿por qué me dices eso? Pues, en primera no me peino como Dora, no estoy amargado y pues me va bien. Ni amargado soy, güey, qué pedo. ¿Qué pedo? Pinche vato gordo con lentes, qué pedo. O sea, no mames. ¿Y me dice pandroso? No, ni lo conoces, Roberto. ¡Ay, no lo conoces! ¡Ah, si lo defiendes! ¡A los dos! No seas mamo. Una neta, güey. Amiga, ¿cómo está eso? O sea, ¿defiendes de lentes y a él no? O sea... Ya te comenzó a casar una vez, ¿sí? O sea, nada, me cayó bien. Y tú, pero él no anda tomando ni pasando fotos. ¿Pasando fotos? ¿Le mandaste tu paga y él se lo mandó a alguien? No, es que pasó un inconveniente muy raro esa noche y quería hablarlo con Roberto antes de que... ¿Hablar qué? ¿Qué? Pues, ¿lea, amiga? ¿Hablar qué? Y tú mira la foto antes de... No, amiga, no, explícame, porque tú le estás diciendo, él no anda tomando ni pasando fotos. O sea, ¿qué son esas mamadas? A ver, déjame ver esa mamada, déjame ver esa mamada. O sea, lee. Sí, tú me besaste. O sea, ¿besaste a ese pendejo? Es que yo no lo besé. Me besó. Yo ni siquiera me di cuenta que estaba su pertera. ¿Cómo te haces cuenta que estás su pertera? Mira la foto que nos tomamos antes de besarnos. O sea... Tú no recuerdo eso, neta, si tú me besaste. No, ¿sí te acuerdas? O sea, yo está bien claro que no recuerdo. Ya vi la foto. ¿Cómo vas a recordar un p***? Ya sé, no mames. Dice, pues sí, pero yo solo digo lo que pasó. ¿Y tú y quién te invitó? Denisse, estábamos pitiendo. Tú me besaste, es neta, no es mentira. Yo qué ganas. Yo no lo besé. O sea, ni siquiera recuerdo el momento de esas fotos. O sea, tú te pones a peda como p*** y te pones a besarte con vatos. Te acuerdas el reflejo. Parece que ella tiene sus piernas alrededor de él. Campe, no, amiga. Amiga, mira el reflejo oscuro aquí. No es cierto. Acá no hay reflejo. O sea, sí, pero yo no me acuerdo. Qué asco, la neta. O sea, te dejo ir a fiestas acá porque la neta me da huevas a ir contigo y te pones a hacer estupideces. O sea, te da huevas a salir conmigo. Pues es que no mames, o sea, no sabes tomar o qué, mamá. ¿Quién es Nora Chula? ¿Querida socia? ¿Zorrito? Ah, es una amiga. ¿Y se comparte el novio o qué? No. Entonces, ¿por qué tienes socia? Socia es cuando te c***as a la misma morra o al mismo gato. No, es que eso es. Es todo. Tú, ya ni supe, conocí al muchacho. O sea, ahí estás diciendo que conociste al muchacho, ¿no? No, supe, él salió. Sí, le estoy diciendo. Yo tengo noticias a mí, me dijeron que el cabrón se tomó una foto contigo y la está circulando por la escuela. Ah, entonces sí, fue lo de la foto. Sí, pero no quería que se enterara así. O sea, ¿cómo quieres que confíe en ti? Para que se la hagas de ajá, no me digas que te la echaste. No. Si Roberto se entera, tú, ¿tienes la foto? Obviamente no, güey, tú sabes que no sé. Sí, güey, pero ¿cómo se te ocurre? Qué mamá. ¿Qué mamá anda? ¿Andabas? No recuerdo que nos besáramos, te la pongo de lo mal que andaba. ¿Qué te veo con esa conversación? Y te ríes. O sea, te da risa, te da risa. O sea, yo estaba ahí, estaba juntos, pero yo no me acuerdo. Hay que conseguir la foto. Según yo, el reto de Ricardo la vio. ¿Quién es el reto? Yo creo que quise escribir el raro de Ricardo porque hay un muchacho que es bien raro. Se llama Ricardo y creo que él vio la foto. Entonces, yo estaba buscando la foto. Y si tú le hablas, no, sí, espera, creo que está en el trabajo ahorita, no me contestan. De raro. Seguro te está presumiendo como un trofeo. Porque si son los vatos, güey. ¿Presumir qué, güey? O sea, yo, la verdad, yo sentí que se aprovechó de mí en la fiesta. O sea, porque yo no estaba consciente, o sea, poco me recuerdo de la fiesta. O sea, si no quieres que se aprovechen de ti, ¿por qué te pones tan peda en una fiesta? No, tienes que saber tomar y controlarte. Ya, no, no me he tomado tanto. Ay, entonces, ¿cómo te pusiste peda? No mames. No recuerdo. Y le dices, no sé si reírme o llorar, si Rebe se entera y muere. Y tú le dices, ¿hace las pruebas? Si no, no te va a dejar de puta. ¿Las pruebas de qué? ¿Las pruebas de qué? Y tú, pero quién sabe cuántas tengan esa foto, güey. No va a ser tan fácil. Ricardo ya me la pasó, se pasó de B. No mames, o sea. Dice que yo lo besé, juro que no, se aprovechó totalmente. Y tú, güey, para empezar, ¿quién lo invitó? Ella, pues, anda diciendo que también, ajá. Sorry, amiga, todos están hablando de eso en la escuela. Y tú, a ver, ¿con qué chingaderas salen? Eso te pasa por descuidada, neta. Es que la conversación con el vato fue antes de que yo hablaba con mi amiga, de que yo sabía que se había esparcido una foto. ¿Y cuándo fue el último mensaje con el vato? Antier. Antier. O sea, si vayas hablando con el vato, vea, después de que te hayas pasado con él, según por qué abusó de ti. ¿Cómo vas a hablarle a alguien que segundamos? O sea, que te acostaste con él. No, claro que no. Entonces, ¿por qué dijiste? Pues me besó sin mi consentimiento. Yo no sé qué habrán hecho, nadie me contó nada. ¿Por qué te besas sin consentimiento? Pues claro que no, no me cagué el palo y ya no seguía hablándome. ¿Le cagaste el palo? No mire que le cagaste el palo ahí. ¿Saliste con él? Pues yo hablaba contigo por eso. No, no salí con él. ¿Le cagó el palo por ahí? ¿Cómo dices que le cagaste el palo? ¿A qué me estás mintiendo? A ver. Sí, por tu masilla. Es que ya me tengo que ir. No. Se lo revisa, es súper rápido. No, si ya no lo revisan. ¿Por qué traes mi celular? Ey. Ahí le están hablando. Ay, es una amiga. Gamita. ¿Quién es Gamita? Ah, es un amigo. Es un compa. ¿Quién es drogadicta? Es mi hermana. ¿Niko? Nico es una amiga también ahí de... Tiene la luz, ella tiene patios, te estoy diciendo a ti. Oh, es que estaba buscando una casa para hacer una fiesta. ¿Te iba a invitar a la fiesta? Sí. ¿El padrote? Ah, ¿también tienes un padrote? Ah, sí, pero es un compa. Ando con una amiga, tráeme una. Ah, pues es de cura acá. Ella es cura. Tráeme una. Una chela. Como si fueran sabritas. Una cerveza acá para tomar. No. ¿Qué te dice ahora? Él dijo que andaba con una amiga y tú le dijiste tráeme una. O sea, ni siquiera eres para conseguirte una amiga o cómo. No, 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 pues es que, o sea, me refiero a que se me traiga una acá. Es como para romper el hierro acá y que le caiga mi caldón. ¿Marihuana? Es una amiga. Es una mejor amiga. Ok, y se mandan muchas selfies, ¿no? Sí. Este eres tú, vestido de mujer. ¿Por qué? En Halloween. En Halloween yo lo decí, yo lo... ¿Este eres tú? Sí, yo soy. Acá, tengo el cabello corto. Dime que ese trasero es tuyo. No. No, no es tuyo. De hecho, esa foto es de Facebook. No, pero esa foto es de Facebook. No, pues no soy yo, no mames, yo no guardo ese tipo de fotos. No, pues yo tampoco guardo esas fotos. ¿Y por qué está ahí? Pues es de Facebook, ¿sabes que se guardan todas las pendejadas de Facebook? Es por eso está lleno de mis celulares de fotos. De Facebook no se guardan, se guardan de WhatsApp. Se guardan de Messenger también. ¿Quién es esta? ¿Su mamá? Mi mamá. Perdón. ¿Quién se casó? Mi hermana. ¿Tú fuiste? Sí. ¿Me enseñaste? ¿Soy yo? Ahí fue cuando nos estábamos conociendo. ¿Esta no eres tú, verdad? No, esas fotos son viejas. ¿Quién es? ¿Y por qué las tienes guardadas? Porque se me olvidó borrarlas. O sea, es una mujer enseñándole las chichis por videollamada. Esas fotos son viejas, muy viejas. Se me olvidó borrarlas. Sí, eso ya es muy atrás de cuando tenía otra novia que se me olvidó borrar las fotos. ¿Por qué no lo borras? Porque nunca borró fotos de mi celular. Porque te va a ir mal de que yo la vea. ¿Esta es otra? No, esas son fotos de WhatsApp de un grupo aspiroso que me mandaron. O sea, que a este le fuiste infiel con ella porque son del mismo tiempo. Es que hay un grupo que mandan fotos así. ¿Todos no metieron fotos así? No, no, era un grupo de unos güeyes enfermos que me metieron. Este p***. No, 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 no chingues. Si esta foto está después, tú tenías antes las de Denise. Estas fotos no son mías tampoco. Ahí estoy yo. No. Ahí estaba yo. No. Estaba yo y antes de yo estaba Denise. No. Estas fotos son viejas. Yo te enseño las conversaciones si quieres. ¿Quién es Loquero? Loquero es mi psiquiatra. Eduardo, cuñado. Esposo de mi hermana. Fernando, la psicóloga. Es mi terapeuta. ¿Y por qué te dice bebito? Se equivocó, en realidad es Betito. ¿Por qué te envía el corazón? Porque así nos llevamos, nos tenemos confianza. Puedes venir a mi casa si gustas, para ti no tengo horario. Corazón. ¿Por qué te envía eso? Porque canceló la cita, entonces me dijo que... Pero se fue por ti un corazón. Porque es bien buena onda, nos llevamos bien. Cuando así platicamos en el carro te ayudo a desahogarte. Ya es muy tarde, pero si me paga igual y podría irme. ¿Por qué una? ¿Por qué la psicóloga te va a pagar el dinero? Porque, pues porque le caigo bien. O sea, nos llevamos a toda madre y nos entendemos. Y pues esa vez canceló y quería que fuera a su casa porque me sentía mal. Deja que mi novia se vaya. Aquí está enfadosa. Le mando mensaje. ¿Que no, novia? Pues que no somos nada. ¿Por qué me dices enfadosa? O sea, ¿cómo que no somos nada? Pues porque te vayas cagando el palo, te vayas cagando el palo nada más. ¿Tú eres el que se la vive cagando el palo? Yo no te vayas cagando el palo, tú te vayas cagando el palo. No, no te vayas cagando el palo, tú te vayas cagando el palo. Que no, novia. O sea, literal. Ash, ya sácala de tu vida. ¿Qué psicóloga te va a decir eso? Pues porque ella es profesional. Ella no es profesional, créeme. Todo menos eso. Pues así es ella, si ya me la aconsejas porque así tiene que ser. Eso no es un consejo. Pues sí, si querés me escucho. Y tú lo de ella es muy infantil y que a mí ustedes siempre me apoyan todas. Me gustan las mujeres bien hechas. Infantil, yo. No mames, el pinche infantil y maduro eres tú. No mames, me has terminado la prepa y me dices eso. No mames, ya te han corrido mil veces de la universidad. Me han corrido, si no, no te han corrido, pero te hace suspendido varias veces. Y a ti se te corriendo a la prepa, no mames. Ay, ya que hay de terror. Ella te dice, eres muy maduro para tu edad, necesitas una mujer a tu altura, no una chamaca que no sabe ni tener estilo propio. No mames, tienes 22 años y me estás diciendo inmadura a mí. Pues ya, estoy vacinada y tú también, no mames. Y luego dice, ya dile que corte el cabello y deje de copiarte. Es que todos dicen que me copeo o que él me copea a mí, pero pues la verdad es que él me copea. Yo nací primero. Y luego tú, la verdad que sí, en cambio usted ya está profesionista. Ella siempre intentando quedar bien conmigo. No entiendo por qué la estás comparando a ella con la otra. Pues porque está mora nomás ya, está chiquita. Otra señora ya está grande. ¿Para qué estás conmigo, pendejo? Pues por lástima, no mames. ¿Cuál la? ¿Neta? Pues sí, te ves que ahí caiga el palo nada más. ¿Qué quieres leer? Si ya te dije que me das lástima. Entonces, ella dice, entonces ahora también me vas a enseñar la pistola. ¿Qué pistola? Una pistola de juguete. ¿Qué pistola de juguete? Una pistola y tú ves sexo con alguien, ¿no? Y le dice, tengo una pistola de verdad, menos no de metal. Ya sabes cuál quiero ver, él es que no quiero que la veas, la quiero enfundar. Y se enfóndale en mí, la neta que se sentó. No mames, este a huevo que te acostaste con él y no tienes los pinches huevos para decirme que lo hiciste. ¿Le dices qué? ¡Vete a la mierda! Ay, cabrón. Pinche morra, inmadura la b***. ¡Imadura tú, hija! ¡Chinga tu madre! Ya me tengo que ir. Sí. ¿Puedes darme un celular, por favor? Sí, te voy a dar tu dinero. Está bien. Pues mínimo para la lavandería, la b***. Creo que ya ensuciamos demasiado este lugar. Nos vamos a retirar. La verdad yo no entiendo con la falta de profesionalismo hoy en día. Me ha tocado muchísimo ver a doctores, a psiquiatras, a psicólogos, demás, que según se sienten muy profesionistas, profesionales, pero la verdad es que no. O sea, una persona que realmente hiciera bien su trabajo cuidaría esas cosas, ¿no? Y sabes que si en algún momento hay una relación más allá de lo profesional, pues se pasa otra persona. Pero últimamente ya no se respetan mucho estas situaciones. No sé qué opinión ustedes. Nosotros vamos a continuar. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo voy a seguir con esta búsqueda por premiar la fidelidad, aunque cada vez creo que es más imposible. Déjenme sus comentarios, los voy a estar leyendo. No olviden suscribirse a mi canal personal. Me encuentran como Lisbeth Rodríguez, claro está. Y si se quieren enterar de todo, me pueden seguir también en mi Instagram, como Lisbeth Rodríguez Oficial. Los quiero muchísimo. Nos vemos en un siguiente video.